El talento de María Isabel de Rosario encantó al famoso maestro de la música, Michael Camilo, y la llevó a ganar una beca parcial en la prestigiosa Universidad de Berkeley. No fue hasta febrero de este año que me dieron la aceptación a la universidad. Sus limitaciones económicas han impedido que complete el proceso para viajar a Estados Unidos. Y la universidad me otorga la posibilidad de poder asistir en enero para poder tener el tiempo preciso y conseguir los recursos. María Isabel es la segunda hija de una humilde familia. A la edad de 12 años comenzó a tocar el violín en una escuela pública de música en la comunidad de La Vega. Y allí muchos reconocieron su talento. Yo vi en ella una chispa, una necesidad, una vocación, un deseo de perfeccionarse en la música. Ella es una de las más destacadas intérpretes de violín de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional de República Dominicana, que la ha llevado a presentarse en importantes escenarios. Supo aprovechar el tiempo, pudo hacer disciplina, supo explotar su talento, supo dejarse guía de los profesores, de los que yo podría decir que están orgullosos de haber sido profesores de ella. María Isabel asegura que con su entrada a Berkeley en Boston se abrirían las puertas de otros jóvenes músicos de escasos recursos que comparten su mismo sueño. Y tiene muy claro su propósito de vida si logra viajar a cumplir su anhelo. Luego que salga de Berkeley, incluso dentro de Berkeley, quiero llevar un mensaje de amor y representar la República Dominicana y a la vez dar un mensaje de que Dios existe y que todos los planes de Dios son perfectos. Bueno, María Isabel del Rosario también aspira a perfeccionar el canto en esta prestigiosa universidad donde estudiaría durante cuatro años. Pero para que esta talentosa joven no pierda su beca, necesita de su ayuda. Si desea tenderle una mano solidaria, puede llamar al número que está apareciendo en pantalla o bien entrar a primerimpacto.com. Entre todos podemos cambiar vidas. Recuerde eso. Gracias. 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 Gracias.